Hola amigos, amigos de los cinco continentes, nos encontramos nuevamente con ustedes en una nueva emisión de Orgullosamente Argentino. Sepan que, como es habitual, nuestro punto de conexión es a través de orgullosamenteargentino.com.ar o con nuestra comunicación telefónica en el 54-911-4991-4994. Y le damos la bienvenida a nuevos países que están entrando en la cotidianeidad de todos los miércoles para escuchar y ver nuestros programas que se dedican a promover los productos argentinos en el exterior. Hoy es una emisión con un nuevo gobierno que ya se ha instalado en nuestro país y que ha adelantado algunas de las medidas que tienen en mente llevar adelante y la cual las comentaremos a lo largo del programa y especialmente en el corolario, pero queremos desear a todas estas nuevas autoridades nuestros deseos de que tengan la iluminación de que cada una de las medidas que lleven adelante sean un avance para todos los emprendedores e innovadores que han venido teniendo una serie de inconvenientes y que encuentren una respuesta inmediata para salir a la luz y poder seguir con la producción de cada uno de los productos que elaboran. Bueno, hecho este comentario, nos queda saludar a Manuela, nuestra invitada de hoy, a Fernando, a Juan, a Rodolfo y a nuestro productor general Roberto Monfort. Y ya entrando de lleno en el programa, Juan, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, hoy Manuela, que está acá a mi izquierda, Sí, pero sí les lo aprecio. Y les lo aprecio. Dejá que lo diga eso porque pasamos una novencia. En realidad no lo dije porque lo estoy pensando. Manuela Schellbauer, de origen alemán, que ya hace muchos años que vive en Argentina, es la titular de Molinos Mayal. Molinos Mayal es una empresa que se dedica a la molienda de harinas integrales orgánicas. Y ya Manuela nos va a ir explicando cómo hacen habitualmente nuestros invitados, su origen, dónde están instalados, etc. Y todo lo que les parezca interesante que los colegios de ustedes puedan conocer. A partir de ahí después vamos a inaugurar una sección nueva, un poquito más tarde, de Gacetillas, que vamos a ir leyendo de temas de interés, inclusive de algunos de nuestros participantes, que nos va mandando y las vamos a repetir para que las escuchen. Qué bueno, ¿no? Un segmento empresario para que manifiesten lo que hacen. Una lectura rápida para, digamos, mantenerse informado de temas diversos. Bien, excelente. Hoy por hoy estamos con los amigos de la Ruta de la Yerba Mate. Y también nuestra habitual columna de la innovación con el doctor Fernando Brom nos va a acompañar. Bien. Y arrancamos con eso por hoy. Listo, muchas gracias. Y recuerden de que nuestro interés es presentar y promover todos los productos que se hacen acá en la Argentina al mundo. Si ustedes que están de ese lado y nos están viendo, son innovadores, no duden en ponerse en comunicación y en contacto con nosotros y tendrán su lugar en esta mesa para presentar sus productos. Rodolfo, estamos contigo. Lo que me parece que fue relevante esta semana fue el traspaso de autoridades en un continente que está muy convulsionado, incluido un país como Chile que parecía ser el ejemplo para toda América que lleva ya más de un mes con disturbios en la calle que también se han prolongado en todo el mundo. Europa, Estados Unidos, en este momento el presidente de Estados Unidos está con un juicio político muy grave y muy serio y quiero rescatar de este contexto difícil de alta incertidumbre las cosas buenas que han pasado en la Argentina y que realmente son innovación social. El punto primero es el último mensaje de Macri que publicó en cinco páginas de diarios, los diarios más importantes, una rendición de cuentas en siete grandes temas que obviamente son los temas en los que más le conviene al gobierno dar buenas noticias, pero rescatémoslo como que el tema rendición de cuentas es algo de lo que tenemos que acostumbrarnos. No solamente por la ley hubo 14 leyes relevantes durante estos cuatro años, pero yo diría que una de las más importantes es la ley de rendición de cuentas por internet de todos los actos de la administración nacional y provincial y debería también llegar a lo municipal. Y dentro de esas leyes, una o dos relevantes han sido la del testigo arrepentido, que en realidad en la Argentina fue de testigo asustado porque no llegamos a meter presos, en Brasil hay 40 empresarios de primer nivel presos, pero acá por lo menos el derecho de asustarse hizo que contaran lo que habían hecho y obviamente la justicia debería caer no solamente con el que recibió el pago, sino también con el que lo pagó. Por lo menos en Brasil lo que han hecho es devolviendo el doble de lo que dieron como supuesta coima al gobierno. Dicho esto, viene el discurso al Parlamento, el primer discurso de Alberto Fernández, que tiene un elemento fundamental, me parece positivo, en cuanto a cuánto habló del pasado, presente y futuro. Cronometrado por instituciones que lo están haciendo, Transparencia Política es una de ellas, solo el 10% habló del pasado, 25% del presente y 65% del futuro. Y esto me parece que es un muy buen mensaje y un muy buen balance. Veníamos acostumbrados a que los discursos fueran 70% del pasado y 30% presente y futuro. Acá se dio vuelta y creo que está bueno que nos diga no solamente a dónde estamos en un 25%, sino en un 65% a dónde nos quiere llevar porque por cuatro años es el que va a comandar la Argentina. Y de los dos ejes, político y económico, que son los que me parece más relevantes de todo este discurso que fue largo y muy bien organizado, yo diría que desde la época de Alfonsín no teníamos un Estado de la Nación y un relato tan bien estructurado, balanceado, yo diría que hay dos ejes, el político y el económico para rescatar. En el político hay dos noticias muy importantes, una que quizá pasó desapercibido, pero es hacer una escuela de gobierno a lo que yo le agregaría probablemente la palabra y administración, porque el gobierno es lo político, pero la administración de lo económico en la Argentina suele ser tan importante como lo político. Y lo segundo es que muchas veces yo diría más de 15, 20 veces, convocó a la unidad de los argentinos y acá sí yo rescato y cambiaría la palabra unidad por la unión. Unidad en términos semánticos y en términos de la Real Academia quiere decir cuando hay un conjunto de iguales. En cambio, la unión es el conjunto de diferentes que por alguna razón trabajan juntos. Entonces, yo rescataría que ojalá empecemos un periodo de unión de los argentinos lejos de una grieta que inventaron los marketineros del anterior programa que realmente creyeron que con el miedo ganaban y con el miedo perdimos, ganó el miedo. Entonces, creo que tenemos que dejar de hacer lo que hacemos de una vez por todas y tratar de trabajar con esta unión de los argentinos. En la parte económica, dos frases que me parecen muy relevantes, uno con respecto a la deuda externa que la tenemos fundamentalmente con el fondo monetario es relevante y hay que decirlo, es el primer gobierno en la historia argentina que defaultea su propia deuda y esto realmente es una impericia, es una soberbia que no podemos volver a repetir. No puede tomarse una deuda que a los dos años ya el mismo que la tomó no está pudiendo pagarla. Esto es impericia y yo le sumaría soberbia también. Y Alberto Fernández dijo que tenemos ánimo de pagarla pero con crecimiento, no a costa de achicar o seguir achicando el país. Llevamos 10 años sin crecer en la parte industrial y esto significaría un escenario que ya en todo el mundo se conoce que es el de la estanflación. Es el peor escenario económico que puede darse. Estancamiento sumado a inflación es el desastre más grande que puede tener cualquier sociedad y mucho más la argentina que somos expertos número uno del mundo en inflación y realmente esta memoria que habíamos perdido la memoria inflacionaria hemos vuelto a tenerla y tenemos que erradicarla. Y la otra buena noticia que esto sí es mitad mérito del gobierno anterior y debería ser mitad mérito del gobierno que acaba de asumir es los déficits. Veníamos de tener déficits gemelos que venían de ser un superávit gemelo con Néstor Kirchner no con Cristina que era superávit de balanza comercial y superávit fiscal por recaudar más de lo que se gastaba. Veníamos de tener muy serio déficit en ambos campos el gobierno de Mauricio Macri logró en el último año el superávit comercial gracias a la balanza comercial energética que significó pasar de importar 5.000 millones de dólares por año de gas licuado a exportar otros 4.000 a países limítrofes. Esto realmente este superávit comercial es lo que hace que hoy abunden los dólares la única desgracia es que no alcanzan porque tenemos el otro déficit hermano que es el déficit fiscal que es gastar más de lo que recaudamos en más o menos dos puntos del PBI que son 12.000 millones de dólares. Entre 6.000 y 12.000 la cuenta está dividida si podemos solucionar este segundo déficit fiscal con toda seguridad que tenemos uno o dos años de ajuste de cinturón pero vamos a estar pudiendo recuperar probablemente del 21 al 23 un escenario económico más normal y para terminar dos buenas noticias primero que a la asunción de mando Bolsonaro había dicho que no iba a mandar a nadie y a último momento mandó al vicepresidente esto es una muy buena señal porque sin Mercosur va a ser muy difícil progresar en este mundo complicado y una segunda muy buena señal es que vinieron juntos no solo Tabaré Vázquez presidente saliente sino el presidente entrante y los dos entraron juntos a saludar a Alberto Fernández esto realmente es una innovación social que merece aplaudirse y para terminar hoy se firmó el acuerdo entre México Estados Unidos y Canadá ya no se llama NAFTA Donald Trump que es uno de los personajes populistas más pintorescos que tenemos en el mundo había dicho que el NAFTA era el peor acuerdo que nunca había firmado Estados Unidos le cambiaron el nombre lo llaman ahora T-MEC México Estados Unidos Canadá y hoy se firmó y pasaría al parlamento y aparentemente Nancy Pelosi dijo que el 12 de diciembre estaría entrando a la Cámara de Representantes así que bienvenido a América que tanto en el Mercosur como en el NAFTA ahora MEC estaríamos poniéndonos de acuerdo en hacer negocios en zonas de tratado de libre comercio así que muchas gracias por la atención y Rodolfo quedemos con tu continuidad de programa ¡Gracias! 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 Y así comenzamos con una piedra de molino donde artesanalmente de allí colocando todas las semillas y granos va a salir la futura harina Pero todo esto nos lo va a comentar Manuela que es la titular del molino ¿Cómo comenzaron, Manuela? Una odisea Empezamos primero por no hacer pan en casa No encontramos la harina que queríamos Empezamos con un molino de piedra chiquitito Eso es lo que se tiene en la casa Empezaron a pedir amigos y no se que, no nos alcanzó Y un día Anton dijo, compré un molino Anton es tu marido Mi marido Y vino un container Llegó el molino ¿De dónde? De Austria ¿Era esa piedra que veíamos? No, esa no, pero es como se fabrica la piedra Entonces cuando vino el molino Empezó la odisea de aduana Alquilamos un calpón Pensamos que todo es muy fácil Entonces queríamos habilitar el molino Eso costó dos años y medio Primero ancianas se dijeron, están re locos El molino es todo revestido de madera Acá no Todo eso tiene que ser de acero inoxidable Entonces trajimos de Austria La certificación de que hace 500 años se hace así Dijeron, no importa Acá es Argentina, allá es allá Sí Acero inoxidable Entonces hubo que revestir todo Cada oficio que tiene el molino Con acero inoxidable Eso llevó un buen tiempo Y Anton Y un buen dinero Un buen dinero Pero como Anton era metálogico Como se dio mucha mania Después Las habilitaciones Es lógico, ¿no? Las infecciones Las objeciones Que las boxes Que las cosas Eso todo lleva esfuerzo y dinero Y después Nos habilitaron Y fue y digo Yeah Y luego ¿qué? Shut up Sí Porque ella dijo Sí Genial Ahora ya estamos Podemos vender Pero ¿a quién? Entonces Eso llevó más o menos un año También De frustraciones De ir a las dientes Y te dicen Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alemanes Hacemos una adivina No sé qué Y nos dijeron Los vamos a llamar Nos llaman a alguien Sí Mi hijo Es chef Y me dio una mano Diciendo Bueno, te voy a vender Y volví a decir Yo no soy vendedora Esto no me va Como que No sé Era qué frustrante, ¿no? Súper frustrante Porque cada paso que daban Eran barreras Que eran insolvayables Entonces apareció una feria Acá en San Isidro La expopío Y dije Bueno, alquilamos una mesa Un stand Bueno Fuimos con un amigo panadero Que alquiló otro stand Éramos como una helena Él vendió un montón de panes Y pudines Hechos con nuestra harina Pero nosotros nada Como que pasaban de lado ¿Entendés? ¿Por qué? Y luego ahora Dicen ¿Qué hago? Regalo la harina Hablo con la gente Debo probar No sé qué Nada Debo fue un fracaso Ni recuperamos ni siquiera El dinero que valió el stand Como un desastre Me recuerdo nuestro primer cliente Un francés Que vive también en Beca Que no me nos compraba De cinco kilos Yo casi lo amaba Llamó Vicente ¿Tienes de cinco kilos? Y fui con mi autito Y después Nada Mi hija me dijo Bueno Hay que tener una cuenta De Instagram Yo ¿Qué? Instagram Yo ¿No hay pasión? ¿Qué es eso? Yo Pero vende Arrina en Instagram ¿Es horar? Sí Mamá Toda la generación De ahora Hace eso Me dice Vos subís fotos Y hablá de vos Llego a más Que fracasar No puede pasar ¿No? Hice eso Y no es que Hay No Pero un día Finalmente Nos llamó una persona Y era un panadero Que vino De Santermo En bicicleta Nos visitó Y él después Como da clases En una institución Habló de nosotros Como nos empezó A abrir puertas Nos llamó otro muchacho También Que tiene muchos seguidores Que vino a visitar el molino Y así se fue Como un poco dando Pero fue un camino difícil Arduo Muy arduo Y a su vez Muy divertido También Porque me llamaba gente Por ejemplo Como diciendo Juan Pepe Yo iba a la casa Juan Pepe Entregándole la harina Y resulta que Juan Pepe Era el comprador De nada Pero yo no sabía Para mí Juan Pepe Era Juan Pepe Entonces Yo había estado Con mucha gente Sin saber Al final Dónde llegaban Las cosas Claro Pero qué importante Que sea personalizado Ver al cliente Yo creo que Tenemos que volver Un poco a eso Claro Viste Cómo es difícil Vos tenés un problema Hoy Llamás Un 0800 Un call center Y te voy a pedir De la hora Te atiendo a Juan Nunca Sí Pero a lo mejor Te atienden en Colombia Exacto Entonces yo diciendo Ya que somos tan chiquitos Hagamos algo diferente Que la gente nos conozca Personalizado Porque alguien tiene un problema O necesita algo en especial Que nosotros Se lo podemos hacer Y empecé a hacer reparto Primero con mi mamá Porque me acompañaba En el auto Chivando dos horas Y es fabuloso Cuando vos llegas A la casa de la gente Y te llevas Con un mate En la barrera De cuenta Así La torta Me salió El pan Como que eso Era como Gratificante Y un día Me llamaron En el palacio Y yo fui con mi papá A llevar la harina Y de golpe Estábamos En la cocina Con todos los cocineros Con los gorritos Blancos Viste Yo en el medio Dando como un split De nuestra harina Mi papá me dice No puedo crearlo La situación Es surrealista Y digo Pero le pasaba eso De Doña Elsa A este lugar Y la respuesta Siempre fue como buena Sí Disculpame Pero para los que no saben En el exterior Está hablando Del palacio de Dubois Que es Uno de los hoteles Más importantes Que tenemos acá En la Argentina ¿Eh? El Hayat Claro En la cadena Hayat Sí Sí Eso también fue raro Que cuando nos llamaron Dije ¡Wow! Como que ¿No? Te da como un miedo Te moviliza ¿No? Claro Te moviliza un poco Y eso también De entender Como que La escala Era de Doña Elsa En la esquina Hasta el mejor hotel Y en el medio Como mucho agua Y mucha gente joven También Con emprendimientos Nuevos Sí De hacer panes O comida más saludable Que eso también está bueno Que vos participás Porque si la harina es buena La macaduría sale bien Y ellos crecen Y es como ¿No? Es como una rueda Claro Ahora Vos estás diciendo algo Que yo ya venía viendo Desde el comentario tuyo inicial ¿No? Hay un elemento Que une todo esto Que es la calidad Del producto Que ustedes están haciendo O sea Porque El primero Llamó Y consumió Pero si te volvió a llamar Y te volvió a llamar Y el primero Después fue el segundo Y el segundo Llegaste al parácio de dos Y de ahí Como vos decías Este De ahí Este panadero de San Telmo Panadero Si no me equivoco Sí Que había venido en bicicleta Y te empezó En su escuela O donde fuera A empezar A hablar de ustedes Esto tiene que ver Con que ustedes Están produciendo Un producto bueno Bueno Y bien bueno Y sustentable O sea Que se debe mantener La calidad en el tiempo ¿No me equivoco? Sí La idea Del principio Era Principalmente nosotros Comemos nuestra harina Entonces digo Yo quiero hacer las cosas Como a mí me gusta que sea Entonces Si en el paquete Dice trigo Tiene que ser trigo adentro Porque cuando vos Compraste el campo orgánico Justamente Viene con muchas semillas De suyo Claro Porque no hubo herbicidas Sí, sí Entonces ellos te limpian En el campo Pero te limpian Los palitos La hoja Pero viene lleno De pelotitas De todos los colores De tamaño La mayoría De estas semillas No son saludables Para el ser humano Muchos son tóxicos Entonces Al principio Nosotros zarandeamos ¿Viste la zaranda de la bebé? La zaranda De zaranda Sí, sí Eso era un trabajo De vietnamita El clavo A cada familiar Lo tocaba Ese tema Y sacaba De pelotitas Pero yo decía El que compra 100% de trigo Es porque Tiene 100% de trigo No trigo con Ese era punto uno Después Trajimos una máquina Que nos ayuda Ahora un poco Y la calidad del grano Siempre del principio Era como Tiene que ser orgánico Tiene que ser Tengo que conocer El campo Antes me dice Que soy jodida Pero yo decía Toda mi vida Tuvo caballos No digo ¿Cómo lo voy a dar El grano? ¿Es sencillo? O lo tienen Porque ya vi Por doctor Que lo tenían En el piso Y yo les digo A la noche Vienen las lauchas Jantaviegos En la orina De la laucha En el grano Se seca Pero está ahí Entonces como que no Antes me dice Que jodida No soy jodida Sino es como Hay una responsabilidad Si nosotros Vendemos esta harina A un panadero Y lo como un bebé Un anciano Primero lo van a hacer Lío al panadero Pero nosotros Le damos a la mercadería Entonces tenemos Que estar muy seguros Que todo es Como que está bien Que el papel Y sea apto Para alimentos ¿No? Cualquier papel ¿Qué se yo? No sé Soy como Que estoy yo Bueno Esto en la medida Que empiezan a reconocer Como creo que ya De hecho Ya debe estar viviendo Esta etapa El negocio Empieza a estar en marcha Como uno esperaba Después Más Menos Con más problemas Con menos problemas Pero si vos Si vos no partís De una cadena confiable Que confía En el producto tuyo Es más Un tipo de este producto Que es una manufactura Básicamente artesanal Por lo menos En una primera etapa Después Puede evolucionar Pero es la confiabilidad De ustedes Es la esencia De negocio De ustedes Mira En familia Siempre hay una charla De compremos Una envasadora Y mi mamá Es tipo Ninguna manera Ella levanta la pala Amiga Ahí está todo bien Le ponen la bolsa Entonces me digo No No Hay que controlar Que la bolsa Este es lo que tiene que estar Ahora Pero vos pensás Que dentro del tecnicismo No podés lograr lo mismo Es muy artesanal Igual Siendo un molino a piedra Siempre va a ser artesanal Porque la piedra Tiene un cupo De molina diario Si No levanta temperatura Nunca vamos a ser comparable Con un molino de balsa O de matillo Con el que Cameladas de diario Lo nuestro no Pero también es otra calidad Es otro sabor Y yo creo que Justamente Por ahí Lo artesanal Hace que somos diferentes A los otros Y por ahí La gente busca eso Sí Seguramente Con el tiempo Algunas mejoras Hacemos Y tenemos que hacer Porque hubo muchas aventuras ¿Viste? ¿Cuánto hace que están produciendo? ¿Cuánto hace que están con este negocio? Digamos Desde que empezaron Menos diez Como decías Sí Menos diez Mira Cinco años Tres Que estamos vendiendo Ajá Tres años Que estamos produciendo Vendiendo Al principio Por ejemplo Compramos en bolsas Los granos Y ya dos veces Compramos Al granel No tengo un silo Tengo un container Un desastre La primera vez que vino Un camión Nos compramos Los sinfines Todos dijeron Era fácil Tres días Estamos descargando Menos mal que el camionero Llega un amor Ya parece un primo Que lo llevamos a dormir Y lo damos de comer Tengo muchas cosas Para aprender Y hay que mejorar Todo eso Es un esfuerzo Sí Porque no hay ayuda De algún lado Todo hecho pulmón Es a pulmón Y bien familiar ¿No? Súper familiar Es Sí De un lado Está bien que sea así Es difícil No todos los días Son fáciles Claro Cuando se peleas Se mezclan De ese todo el día ¿No es cierto? No, está bien Pero la sensación De logros Que van teniendo Es decir Presumo que Desde el punto de vista Humanitario Con las primeras frustraciones Costaba mucho ¿No? Decir Y seguimos Lo primero que decía Bueno, alargamos todo Y dejamos Nos dedicamos a otra cosa Yo trabajé 34 años en cine Y en cine La frase es No hay nada imposible Te contratamos para vos Para solucionar el problema Chao Cero comentario Entonces ya con esta formación Más la historia de familia de atrás El no No existía Solamente teníamos que ver Cómo Hay otra cosa que digo Que puede estar buenísimo Que Ben Mi hijo También trabaja con su abuela ¿No? Que esa combinación Como que algo surge De todo Nosotros Y muchas veces Estamos súper agotados Y cansados Y llega el sábado Y decís por favor Que voy a tener el esqueleto ahí Y nadie me llame Pero después cuando haces Final en cuenta Y como está bueno Que lo hagamos Ahora ¿Cómo vivís? No vos A lo mejor tu hijo Vos también Todo el grupo familiar Vos me estás ahorrando De una simbiosis familiar Pero de generación muy distinta ¿No? Hay dos generaciones Que están en el medio Cuando chocan Chocan Abrí la puerta y te va Me encantaría Pero no puedo En general Trabajan súper bien juntos Pero cuando chocan Chocan Eso está más que claro Siendo familia No es tan fácil Diciendo Vos sos empleado Yo soy jefe Se mezclan mucho las cosas Los límites Los límites No existen No hay límites Pero cuando se logra Es como el trabajo Es una fuerza Es una fuerza en conjunto Y uno puede sentirse bien orgulloso Claro Yo hoy puedo decir Estoy orgullosa Que mi mamá Está Y que me llena bolsas De bolsas de cosas Y me dice Correte Que mi hijo Todo el esfuerzo que hace Y somos lo que somos Hoy Igual Sigimos siendo un molino chico Pero nos están conociendo Lo que al principio Parecía imposible Decime ¿Con quién compiten? Difícil Yo creo que Compitimos ahora En el mundo orgánico Con otros molinos En los orgánicos Nunca vamos a Digamos Tampoco es la búsqueda De competir con un molino Industrial Que hace harina refinada Porque nosotros Estamos en otro camino Lógico Nosotros vamos a cultivos Sin químicos Sin conservantes Producciones Libres de todo Entonces no voy a hacer nunca No, no, claro Digamos Dentro de la línea Cuando digo ¿Quién compiten? Dentro del orgánico Porque obviamente Lo inorgánico Con conservantes O con lo que fuera Es otra historia Es otro producto Pero dentro del orgánico Pero justo este año Se dio algo Que nos unimos todos Porque había Que inscribirse en la ruca Y no teníamos Clasificación Es como cuando vos Sos un café muy chiquito Y sos comparado Con, no sé McDonald's Café Es imposible Entonces nos unimos Todos a través de este mapa A gestionar Que se nos tenían En cuenta Y que habría Una clasificación Y un día Alton dijo algo Que fue buenísimo Dijo Pero no somos competencia ¿Por qué? Hay 44 millones de argentinos Si no me equivoco Si, está bien Si decidieran ahora Los 44 millones de argentinos Comiendo Harina integral Orgánica Los 14 molinos Que estamos No los podríamos Abastecer Y partir de ahí Se acaba La competencia Si no hay que unirse Y trabajar Un poco Claro Está el tema de la calidad Bueno Pero por lo que están contando La calidad de ustedes Es suprema Yo creo que sí Pero creo que el consumidor También decide Manuela Vamos a hacer Un corte Para escuchar Algunos consejos Y volvemos Porque, está bien Vos dejaste 44 millones Acá Pero afuera Son 7 mil millones Hay que pensar En ellos también Ellos también Quieren comer bien Rodolfo Estamos contigo Bien Bien ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.